Buenas tardes a todos, penúltima sesión desde el Stage Industry and Logistics de SIL Barcelona. Estamos en Fira de Barcelona, después de dos años retomamos este congreso que es la joya de la corona del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Como decíamos antes, después de la inmo logística hablamos de la automoción y los retos que tiene después de la COVID todo el sector de la automoción, sobre todo desde el punto de vista de los fabricantes y de la logística. Me comentaban también antes que sobre todo la vía del vehículo de ocasión ha sido una gran alternativa para poder dar respuesta a esta falta de producto, de materias chips y de primeras materias quería decir que nos ha presentado la COVID y posteriormente también la crisis con la guerra de Ucrania. Bien, primero lo de esta sesión lo hemos dividido en dos partes, una keynote de 20 minutos que nos hará una radiografía de situación actual y posteriormente un debate que liderará Arantxa Moore, directora de ANFAC. Bueno, muchas gracias, después ya presentaré Arantxa más detalladamente. Ahora sí que a quien presento es a Enric Martí, director de logística de SEAT. Muchísimas gracias y yo creo que con tu contexto después será mucho más fácil abordar todo el panel. Gracias. Esperemos, gracias a ti. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos. Gracias a todos por haber apostado por participar aquí en esta sesión de ANFAC dentro del SIN. Muchas gracias desde luego Arantxa por permitirme jugar en casa y dar unas palabritas sobre cómo está la situación en cuanto al sector de automoción, pero específicamente en las cadenas logísticas del sector. Y bueno, como juego en casa me voy a permitir algunas licencias igual, entonces tendréis que tener un poco de paciencia. Pero bueno, para no repetir siempre lo mismo intentaré lo máximo que puedo, porque todos sabemos lo mismo, es un poco quizás enfatizar en lo que quizás es más importante. Bien, lo he titulado Rompiendo las reglas porque desde luego es lo que hay que hacer, es lo que ya estamos haciendo, pero es lo que hay que hacer y lo que hay que hacer de forma radical. Un momento de disrupciones constantes como el que estamos viviendo en la cadena de suministro exige un approach disruptor también. Bien, disruptor prefiero llamarlo innovador porque la innovación también tiene tintes solamente positivos. La disrupción también, pero bueno, también hay que ver pues toda la problemática que se implica. Bien, en todo caso, el por qué eso, porque el mundo en el que vivimos ya ha cambiado, no hace mucho participé en una conferencia también, y resulta que estaban hablando del mundo buca, creo que se llama buca, ¿no? Algo así. Y claro, y después, al cabo de muy poquito, me di cuenta de que no, de que ya se hablaba del mundo BANI, BANI. Entonces, claro, yo me quedé un poco sorprendido y entonces realmente es así, o sea, todas las empresas, pero especialmente la supply chain, que es, por decir así, es lo que se mueve, es lo que primero ha tenido esta afectación de este mundo, ¿no? Este mundo BANI implica que es quebradizo, que produce ansiedad, yo me estoy preocupando un poco, que no es lineal, nosotros pensamos de forma lineal, y que es incomprensible. Entonces, claro, ante eso, tener que llevar una empresa o tener que dirigir una cadena logística o tener que gestionarla es realmente complicado, ¿no? Pero eso es en lo que nos encontramos y entonces eso es lo que hace que tengamos que adaptarnos, como he dicho, principalmente en las cadenas de suministro, porque son las primeras que han sido afectadas por este mundo, y poder entonces, pues, sencillamente tener éxito. Bien, de alguna manera, ¿cuál ha sido el origen de todo, no? Arantxa, en lo que estuvimos comentando un poco la idea, bueno, y por qué, qué es lo que estamos, qué hay, qué nos incide en nuestro sector en concreto, ¿no? Entonces, podríamos decir que la clave de todo empezó con el COVID, una pandemia, los logísticos son los que gestionamos, gestionamos cadenas logísticas, estamos acostumbrados a gestionar escasez de materiales a costado, pero sobre todo no que el origen fuese que la gente no pudiese ir a trabajar por un confinamiento porque enfermaban. Entonces, eso fue realmente, claro, aparece con guerras, luego hemos tenido alguna, y también ha aparecido, pues, apareció con el COVID, ¿no? Entonces, desde luego eso tuvimos que gestionarlo. Eso implicó, como he comentado, que realmente haya muchos lockdowns, ¿no? Entonces, sencillamente la gente no podía ir a trabajar, pero desde luego en las cadenas de transporte, pues, tampoco los materiales, a excepción de todo lo que tuviese que ver con la sanidad o con materiales de primera necesidad, pues, no se podían transportar. Y luego, después con eso, lo que pasó es que se juntó con un problema, digamos, que seguramente ya estaba inherente, ya existía, que era una escasez de semiconductores, estos famosos chips que los están en todos lados y que tenemos en todos… Ahora aquí te podríamos contar y seguro que hay cientos de chips en esta sala. Igual me quedó corto. Entonces, resulta que ocasionó que también ha habido y continúa habiendo una escasez en semiconductores. Bien, entonces, debido a eso, un poquito el porqué, o tenemos eso, se ha juntado el hambre con las ganas de comer. No sé, un poco el tema, justamente los semiconductores, empezando por eso, tienen una de las cadenas logísticas más complicadas y más profundas que pueden existir, porque hablamos que hasta llegan a tiers de quinto nivel. Entonces, ¿desde allí qué ocurrió? Que, de alguna manera, en un momento determinado, las fábricas, los productores, los proveedores, tuvieron que parar por el tema del COVID y esto produjo un efecto látigo, de tal manera que entonces ocasionó que todos los programas, que todas las demandas, aguas arriba, ya conocéis que el efecto látigo, conforme más vayas aguas arriba, más la distorsión es mucho mayor, se perdió la estabilidad y ocasionó que llegasen programas de cero y entonces también los proveedores, los fabricantes de semiconductores, pues pararon. Luego, después, cuando se intentó recuperar, lo he marcado aquí en el tema, pues fue complicado porque había roturas de stock, porque es verdad que ya había un problema inherente de falta de semiconductores, pues porque todos los coches, como muchos sectores, pues cada vez más el tema de la conectividad y el tema de la utilización de microelectrónica, pues es necesario. Bien, además, se juntó con que el sector tampoco no tiene una gran capacidad de negociación con ellos, aparte de que era el quinto, o sea, digo, en la cadena de suministros eran niveles 5, aparte de lo relevante es porque más o menos estamos en un 12% de la posibilidad de la demanda, de lo que es la demanda, con lo cual la capacidad de negociación, pues no era la misma que podía tener un Apple o un Samsung. Bien, entonces, con eso, un poquito el tema por qué entonces en concreto nuestro sector, en lo que llamamos las cadenas de suministro, han estado afectados, están siendo afectados y de forma relevante, como muchos otros sectores, pero eso lo podemos explicar un poquito como si fuese un cuento, es un poco el tema de érase una vez un sector maduro, un sector que realmente, como era maduro, pues utilizaba cadenas de suministro complejas, complejas en el sentido de que son muy profundas, o sea, lo que hemos comentado, hay muchos subproveedores que suministran a subproveedores hasta que llegan a los fabricantes para luego ir al cliente, eran lejanas, algunas lejanas, con fuentes de suministro de Vietnam, de China, de muchos sitios del Lejano Oriente también, y tensas, tensas es lo más relevante, aquí la gente se olvida de que gracias al grandísimo trabajo que se había hecho en este sector maduro, enfocado a los costes, lo que ocasionaba con eso es que cada una de estas cadenas estaban absolutamente tensas, imaginemos que era una cuerda absolutamente tensa porque no había stocks ni había nada, conceptos de suministro just in time, porque justamente el sector, como sector maduro, demandaba esa optimización y esa efectividad y eficiencia que se había hecho y que tenían las cadenas. Bien, entonces, en ese aspecto, de pronto, vino el lobo, y entonces el lobo fue, todas las cosas que he contado antes, pues pueden ser el COVID, semiconductores, pero que han ido afectando y que están afectando en algunas de estos puntos. Absolutamente, en este momento, dependiendo de si esa disrupción o esa afectación, según la intensidad de la misma, produce el efecto látigo que hemos dicho, de que es como esta cuerda que está tensa, de golpe la estoy golpeando, la estoy moviendo, y hace como una serpiente de que esa disrupción vaya, esa inestabilidad vaya para arriba, pero también, si es suficientemente grande, aprieto suficiente, la cuerda se rompe, y entonces ha habido roturas reales en múltiples cadenas de suministro. Bien, en ese aspecto, podríamos decir que estamos en la tormenta perfecta, esto lo habéis visto y que se habla siempre. Bueno, es así, pero es por la frecuencia, o sea, continuamente ahora ya no podemos imaginarnos de que no haya disrupciones continuas en las cadenas de suministro, ya que hablamos en todos los sectores, única y exclusivamente porque la frecuencia ha aumentado, antes había un problema cada tres años, luego cada año, ahora pasarán prácticamente cada dos o tres meses, y entonces, ¿qué hemos estado haciendo allí? Ahí el efecto que produce, cuando tú tienes un problema en una cadena de suministro, es posibles pérdidas de producción o pérdidas de volumen, que tienes que ver cómo lo compensas, desde luego tienes que adaptar ofertas comerciales, que se han estado haciendo, a los materiales disponibles, y lo más relevante es que, desgraciadamente, también aumentan los tiempos de entrega de los productos a los clientes. Bien, contra eso, de alguna manera, ¿cómo hemos tenido? Porque al final lo hemos estado gestionando, y se ha estado gestionando como sector, sobre todo especialmente, buscando fuentes alternativas de materiales, también con nuevas rutas de transporte, también se ha hablado en su momento, hasta que no estalló la guerra de Ucrania, pues la ruta de la seda, ha habido también el poder de los datos y los modelos colaborativos con operadores logísticos y con proveedores. Entonces, esas dos partes, las últimas especialmente, ya estaban como tendencia. Lo único que ha hecho esta problemática es acelerar una transformación de la supply chain, que ya estaba en los libros y ya la estábamos empezando a hacer, hacia una conectividad absoluta y hacia una sostenibilidad. Y lo único que ha hecho esto ha sido, de alguna manera, acelerarla. Bien, aquí lo que quería indicar es que ya un poquito hacia dónde pensamos, y hacia dónde pienso, o que deberíamos ir, y qué son los pasos que se están dando para que realmente podamos adecuarnos, como mismo sector de automoción, otros sectores van a estar empezando a hacer lo mismo también, a esta nueva realidad. Y eso es, llamo la teoría del péndulo, que es que ahora estamos hablando de que siempre, en nuestros procesos, como sector maduro, lo que teníamos es que necesitamos una estabilidad importante, eso lo conseguíamos a través de una mejora de muchos procesos, de reducción de complejidad, de muchas cosas, y digamos que teníamos el péndulo en este sentido. De alguna manera, ahora nos hemos ido con el péndulo exactamente al otro lado, que es que no hay la más mínima estabilidad. Entonces, yo le denomino que no es una flexibilidad, que es una adaptación incorrecta o una adaptación no deseada, porque lo único que produce es una cantidad de costes brutales y tampoco podemos aportar beneficio a los clientes. Y entonces, lo que se trata ahora es de buscar esa especie como de equilibrio. Nunca llegaremos a la situación que teníamos antes del péndulo que estaba en este lado, de una estabilidad impresionante, pero tampoco tenemos que mantenernos en la situación que estamos ahora, porque hay que buscar y hay que intentar realmente que el péndulo coja un nuevo punto de equilibrio, que sea el que realmente nos permita, como base, transformar la supply chain en lo que pensamos que tenemos que ir. En ese tema, desde luego lo relevante es, y por eso un poquito el título de la pequeña exposición que os quería hacer, es lo de Breaking Walls o rompiendo cadenas y innovar o morir, porque desde luego esa transformación y ese cambio o se hace realmente así, rompiendo las reglas, o no lo vamos a hacer, porque luego veréis después que estamos hablando de lo mismo. Algunos de los problemas que teníamos que haber acelerado, algunos están acelerando, pero otros están costando. Y ahora veremos por qué y qué hay que hacer realmente para si ya de una vez, o sea, si necesitamos varias pandemias y varias guerras y varias cosas para realmente hacer la transformación que en principio hablamos desde hace tiempo en muchos foros, pues bueno, un poquito no sé si es muy divertido. Entonces, algo que realmente deberíamos pensar en ello. La situación que tenemos es esa. Por cierto, si alguien tiene algún camión, algún barco, algún embarque o algún vagón, es que no tenemos ninguno. Entonces, lo digo solo porque si alguien tiene, pues estaría muy bien, en este caso para SEAT, ya que estoy aquí, pues iría muy bien porque realmente hasta la situación actual pues no tenemos medios para poder entregar los coches o recibir nuestros materiales. Eso es importante. Eso lo produce, pues lo produce la situación en la que estamos, pero habrá que ver cómo lo arreglamos. Bien, la verdadera innovación, entonces nos gusta mucho hablar de Industria 4.0, está muy bien, es muy divertido, ahí me gusta también, hay robótica, hay muchísima cosa, hay impresiones 3D, hay de todo, pero la verdadera innovación es aquella que nos permita como empresas tomar las decisiones correctas, que quiere decir innovar en los procesos de decisión que tenemos. porque si continuamos manteniendo los mismos procesos de decisión que tenemos ahora, nos van a llevar a unas cadenas de aprovisionamiento o de suministro exactamente como las tenemos, que se ha demostrado que son frágiles y los compañeros operadores logísticos, instituciones o puertos, pues resulta que tendremos los problemas que continuamos teniendo hasta ahora. Con lo cual, la verdadera innovación, que es la que cuesta, porque es la que nos gusta, es la que es cómo voy a hacer yo ahora para que los procesos de decisión de la compañía cambien, para realmente hacer entender de que tenemos que ir en ese camino. Entonces, innovar es no tanto ya innovar y hacer cosas bonitas, sino innovar es realmente cómo cambiamos el proceso de toma de decisiones. Otro punto relevante es las competencias. Los skills, desde luego, tenemos que maximizarlos, es evidente, se ha demostrado que la función logística es absolutamente relevante para la sociedad. Siempre comento yo que los logísticos salimos del armario un poquito antes del COVID y después de allí. Muchos aplaudían, desde luego, por temas sanitarios, también, y también aplaudí yo también por los logísticos, la gente que aún movía cosas y tenía que arriesgarse para poder hacer que todo lo mínimo funcionase. Entonces, necesitamos estos skills para poder, de alguna manera, lidiar con el día a día en estas cadenas que vamos a tener. Bien, para ello, un poquito, ¿cuál sería esa visión? Esa visión, ya veremos cuándo y cómo, pero sería transformar, una verdadera transformación de estas cadenas de suministro para transformarlas en resiliente. Resiliente, entiendo que, no sé si es la palabra que está de moda, siempre digo que era una cosa, entiendo que la antítesis de resiliente debe ser frágil, o no sé, o no sé. Pero bueno, o sea, que es muy frágil y que ahora nos queda muy bien diciendo que tiene que ser resiliente. Intento poner un poquito más claro, diciendo no hablemos de, con palabras tan bonitas, hablemos de que para sobrevivir tenemos que tener unas cadenas de suministro que sobrevivan a las distintas disrupciones que va a sufrir constantemente. Eso es la manera un poquito más coloquial de decirlo, ¿no? La bonita es, no sé, sería su play chain resiliente y cosas muy bonitas. ¿Qué quiere decir? Tenemos que transformar estas cadenas en cadenas simples, cercanas, sostenibles y conectadas. Absolutamente, yo creo que no hay otra manera de cómo hacerlo. Simples y cercanas, pues en el sentido de, y luego, perdón, sostenibles, como he comentado, y conectadas. Simples, simples quiere decir, y cercanas, bueno, que realmente no tengan estos temas de qué proveedor, de su proveedor, vaya su proveedor y lo haga su proveedor. A lo mejor tenemos que hacer un poquito más simples de que haya, pues, pues realmente no sea tan profunda la cadena de suministros, ¿no? Y eso también implica en cercanas también, pues bueno, estamos viendo que conforme más, en el mundo en el que vivimos, conforme más lejos estamos, más de países, más alejados de nuestra cultura europea, lo que sea occidental, pues tenemos problemas, hay historias, hay barreras, habrá cada barrera, digamos, pues para exportación e importación más grandes, hay problemáticas. De alguna manera, ahí tenemos una oportunidad brutal como sector, brutal, de que si innovamos en los proyectos de decisión, todos los partners que estamos ahí, metidos los actores en el sector, tenemos la oportunidad histórica de localizar muchísimo, de producir un proceso de localización que en algunos otros, digamos, sectores está empezando, está empezando también de forma lenta, pero aquí nos vemos obligados, aprovechando la electrificación y toda la transformación que haremos hacia la electrificación, es evidente que yo no me puedo imaginar un proceso de transformación eléctrica del país sin que sea una transformación también eléctrica o asostenible la supply chain y, sobre todo, con localización de proveedores o de técnicas o de tecnologías que ahora, pues, están viniendo de fuera. Con lo cual, esa es la manera de verlo. Creo que es una oportunidad, pero, desde luego, tenemos que hacerlo. Bien, en cuanto a sostenible, es evidente que tenemos el tema de camiones, bueno, ¿cómo? Pues, bueno, camiones, dúos, megas, gigas, aligerados, con combustibles alternativos, etcétera. Desde luego, necesitamos un uso intensivo y extensivo del ferrocarril. Ahora hablaremos de esto. Y, desde luego, puertos realmente como hub, como hub intermodales, como hub del Mediterráneo, lo que queramos venderlo. Y, luego, conectadas. Conectadas, desde luego, el poder de los datos es lo que nos ha ayudado un poco a poder sobrevivir durante todo este tiempo, pero estamos muy lejos aún de poder conocer exactamente un semiconductor de un proveedor que está, no sé dónde, su proveedor de tal dónde está, qué hay, cómo funciona el tema. Y ahí, realmente, el tema es que tenemos, por fin, que acelerar la transformación en la conectividad y digitalización de la supply chain. Bien, quizá un poquito como tema, para terminar quizá un poco la discusión, o el tú, perdona, para empezar y para quizá generar algunas ideas para que luego, si te parece bien, Arantxa, pues podáis discutir aquí en la mesa. Pero el tema sería, de todos los actores que tenemos en la cadena de suministros, en el sector de automoción tenemos fabricantes, productores, OEMS, hay operadores logísticos, pero también están las instituciones públicas, está todo. Y entonces, claro, la parte un poquito de digitalización nos corresponde a todos, pero ahí podemos espabilarnos un poquito. En el tema de la localización, ya he dicho que complicado, la industria 4.1.0 también, la localización va a ser complicada si somos capaces de cambiar estos procesos de decisión y si realmente recibimos, entre todos, nos ayudamos para que estas decisiones se tomen correctamente, pero en el tema de infraestructuras ya hemos dado, hemos dado en el puntito. Entonces, claro, al final, ¿cómo diría yo? Me puedo imaginar de que sí que lo hacemos todo, pero si tenemos las infraestructuras que tenemos en este momento, el tema quedará igual, porque hasta ahora, y si utilizamos algún dron, algunas cosas, pero los materiales continúan transportándose en camión, en barco o en tren. Entonces, de alguna manera, los barcos van por el mar, no sé, por los trenes por la vía, que decían de pequeño, y los camiones por carreteras. Entonces, eso implica que sí que podemos invertir muchos esfuerzos, pero si eso no mejora, si eso no tenemos muy claro que ese es el camino, bueno, nos va a costar muchos años. Nos va a costar algunas otras pandemias y algunas otras cosas el ir adaptando la supply chain y entonces, bueno, pues iremos perdiendo de alguna manera eficiencia y prosperidad. Lo digo claramente, un país próspero será logístico o no lo será. Eso es algo que digo, se habla de país digital, de lo que sea. Un país próspero será logístico o no será. No será próspero, me refiero, país, pues bueno, no sé eso, cada uno se sentirá como sea, pero no lo será. Y ahí logístico me refiero con las infraestructuras adecuadas y en donde las decisiones que se tomen sean decisiones tomadas desde el punto de vista logístico. Expertos logísticos están adaptando y están tomando decisiones, pues como han empezado, realmente tarde, pero algunos países del norte de Europa aún también con sus dificultades. Bien, entonces, en este tema, un poquito quizá por eso, como punto abierto para terminar esta intervención, bueno, estas preguntas un poco abiertas, ¿no? Bien, ¿qué hay que hacer para aumentar sustancialmente la cuota ferroviaria definitivamente? Seguro que nos lo vais a contestar. Pero es que además somos fáciles de convencer, porque es del sector de automoción, pero me refiero que el sector de automoción ha demostrado que somos facilones, porque creo que como sectores somos uno de los que tenemos más cuota de ferrocarril, especialmente producto acabado. En materiales no, será por algo, pero me refiero que a la mínima que se hagan las cosas bien, yo aseguro que el sector apostará por el ferrocarril. Pero claro, hay que tener las infraestructuras adecuadas, puede haber trenes largos, tiene que haber apartaderos y tenemos que ir por el ancho internacional y que pasen trenes de 300 kilómetros por hora, no sé qué, y otros de 100. Entonces, creo que eso hay que hablarlo directamente, ¿no? Entonces, seguro que vais a responder y veréis un poquito eso cómo va. Y por otro lado, lo mismo, ¿qué hay que hacer para que lo que hablamos también de hace mucho tiempo, el Porto de Barcelona, digo el Porto de Barcelona, pues porque la licencia, ya que estoy aquí, sea, pues podría ser el de Valencia, pero ya apuesto por el de aquí, pues por eso estoy en Barcelona, se transforme realmente en un hub del sur de Europa para el sector. Las dos veces he dicho definitivamente, porque si decimos lo de siempre, ya hay, bueno, los que me conocéis creo que, ya tengo una cierta, llevamos muchos años hablándonos de lo mismo, se han hecho cosas, pero desde luego ahora hay que acelerarlo. Entonces, mi opinión es que creo que todos estos temas veremos cómo entre todos somos capaces de acelerarla, esa tendencia, y dar respuestas a esta transformación que veo que va a ser necesaria en el futuro. Muchas gracias. 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 Gracias, Enric Martí, director de logística de SEAT. Y ahora sí, porque vamos un poco justos, vamos a dar esta media horita un poco menos de panel para hablar con los fabricantes de la automoción. ¿Tienes el micro abierto, Arantxa? A ver, ya lo sé, ya lo sé, es el tiempo y a veces los timings, pues mira, se cumplen más o menos. Bueno, Arantxa Moore, directora del área de economía y logística de ANFAC, tormenta perfecta que te ha situado, Enric, yo no me enrollo porque aquí hay mucho tema y seguro que picadito entra todo. Gracias. Perfecto, gracias. Muy bien, pues, bueno, Enric, muchas gracias, no defraudas. No defraudas. La verdad es que tus intervenciones siempre son estupendas y la verdad es que has hecho buena parte de mi trabajo. O sea, que verdaderamente ya lo tengo bastante fácil. Nos has dejado un contexto perfecto para que ahora podamos empezar a discutir en la mesa y con las personas que nos acompañan. Está claro que la situación del sector está en ese proceso de transformación, pero no solamente en ese proceso de transformación logístico, sino que también desde el punto de vista medioambiental. Sabéis que es una transformación profunda, o sea, que realmente los retos son importantes y la situación coyuntural es la que es. Enric, lo has puesto perfectamente bien y el resultado es que el mercado está cayendo, está cayendo un 12% de lo que llevamos de año. La producción está cayendo un 16% de lo que llevamos de año. Muy probablemente cerremos el año 2022 de nuevo con caídas respecto al año anterior. Por lo tanto, tres años continuados de caída. Vemos que no terminamos de levantar cabeza, por los motivos que Enrique ha dejado muy claros desde el año 2019. Hemos ido encadenando circunstancias, situaciones que nos han situado en donde estamos. Y precisamente esta situación es la que afecta de manera especial al transporte, de forma que está sufriendo. Está sufriendo mucho el transporte en general, pero desde luego muy especialmente en lo que es el sector del automóvil. Todos los modos de transporte son importantes para el sector del automóvil. Yo creo que Enrique lo ha dejado suficientemente claro. O sea, que los números así lo ponen de manifiesto. Exportamos el 80%. En los buenos tiempos llegamos a mover hasta 5,5 millones de vehículos. Bueno, ahora evidentemente algo menos, pero tenemos la esperanza de que esto sea coyuntural y de poder volver otra vez a lo mismo. Tenemos 300.000 camiones, que son los que se utilizan normalmente. Más de 3 millones, 3 y pico millones que se transportan por vía marítima. Por lo tanto, está claro que precisamente por eso tenemos esta mesa en la que van a participar con nosotros el director general de Transportes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jaime Moreno. Muchas gracias por estar con nosotros. El director general de la Autoridad Portuaria de Barcelona, José Alberto Carbonell. Muchas gracias por venir. Y el director general de Transporte de Transfesa, Samuel Levado, que también nos acompaña y que con esto completamos, como si dijéramos, la visión de los distintos modos de transporte. Bueno, yo empezaría con una primera pregunta. Vamos a intentar que podamos tener un pequeño espacio para preguntas por parte de los que nos acompañáis. En la que, bueno, en esta primera parte, pues sí que me gustaría que me dierais la visión vuestra, bueno, vuestros respectivos modos de transporte, vuestros conocimientos y responsabilidades, en cómo está afectando esa coyuntura, que claramente Enric nos ha puesto encima de la mesa y que la ha dejado francamente clara y que, bueno, pues, y en principio, ¿qué aspectos son los que pensáis que se pueden abordar para poder, bueno, pues darle una solución, al menos en lo que ahora mismo estamos sufriendo? Yo, si te parece, empezamos contigo, Jaime, para que nos comentes desde el punto de vista del transporte. Muchas gracias, Arantxa. Por nuestra parte, yo creo que lo primero, es verdad que no, el sector de la carretera es un buen cliente de la automoción y yo creo que en este escenario post-COVID, y lo decía antes Enric, yo creo que por un lado se ha demostrado que efectivamente el sector del transporte por carretera ha sido resiliente, ha aguantado muy bien durante este escenario de parálisis de muchos sectores, la carretera ha seguido funcionando y ha seguido moviendo mercancías. Yo creo que eso es muy importante y hay que ponerlo en valor. Es cierto que quizás lo que más tenemos que poner el foco es en la sostenibilidad del propio sector, al final hace falta esa base de vehículos a los que hacías referencia y ciertamente las cifras de producción son cambiantes y a veces suben, a veces bajan. Estamos ahora en un entorno en el que han bajado, estamos poniendo el foco en esa sostenibilidad, todos creemos y vamos a poner de nuestra parte para que realmente esas cifras de producción vuelvan a ser las de antes y que sigan creciendo y para nosotros es importante que ese sector de la carretera, que es necesario para la automoción, que sea sostenible y estamos poniendo distintas medidas encima de la mesa de carácter regulatorio y normativo para garantizar esa sostenibilidad y que realmente esa producción que todos esperamos que vuelva a tener las cifras que tenía en su momento, que tengamos ese sector dispuesto y también decía Enric que tiene que ser sostenible. También aprovechando los fondos Next Generation, yo creo que además con ese foco en unos fondos coyunturales para dejar un puesto estructural, también estamos poniendo el foco en la renovación de la propia flota para que realmente esa flota pueda renovarse y pueda ser sostenible también en esas emisiones de CO2 por tonelada transportada que al final sigan bajando y yo creo que también tenemos ahí un conjunto de medidas que nos pueden ayudar. Perfecto. Muy bien. Pasamos a ver la visión del sector marítimo. Un poco, José Alberto, como veis, pues bueno, pues esos desequilibrios que han venido derivados, esas tensiones en el sector marítimo como consecuencia de todo lo que estamos viviendo. Si me permite, Arancha, primero tendré que responder, porque ha sido una invitación clara, directa, provocadora de Enric Martí, que ha nombrado dos elementos que yo creo que son importantes. Entonces, aún consumiendo un poquito más del tiempo que tengo. Lo tienes. A ver, dos cuestiones. Enric, la primera que comentabas, para cuando… El tema del tráfico ferroviario. Has dicho, en lo que es vehículo acabado, ha habido ya un recorrido, lo que queda son componentes, has comentado. Componentes que al final se traducen en contenedores. Hombre, yo creo que la evolución, y no quiero ser… no me quiero dar por satisfecho en eso, pero la evolución en el caso del puerto de Barcelona ha sido espectacular. O sea, cuando hemos tenido un ratio de ferrocarril, del uso de ferrocarril para los contenedores, que entre otros son componentes, pues del 2-3% históricamente en los últimos 100 años del puerto, hoy, después de los últimos 10 años o 12 años, tenemos más del 15%, más del 15% de contenedores que entran o salen del puerto de Barcelona vienen por ferrocarril y entran por ferrocarril. Con eso no nos damos por satisfechos, porque si nos miramos cuotas de otros puertos, pues hay puertos como Rotterdam-Wanberes, que están por debajo, pero hay puertos que están por encima. Hamburgo está notablemente por encima, casi el doble por encima. Es decir, tenemos recorrido por hacer, sí, pero sin duda estamos en la senda. Ha habido una implicación clara de lo que es el sector privado, como nunca lo ha habido. Ha habido una mejora de las infraestructuras, queda mucho por hacer. Estoy de acuerdo contigo que el tema de las infraestructuras es clave. Perdonadme que lo mire él, pero como ha sido directo. Entonces, yo creo que las infraestructuras quedan mucho recorrido y sin duda, y todos tenemos infraestructuras básicas que todavía no se han realizado, pero creo que se ha dado un vuelco realmente últimamente. Y sobre el tema de hub, has dicho, ¿para cuándo el hub definitivamente? Yo entiendo del puerto de Barcelona. Yo entiendo que el hub es aquello de que somos capaces, tanto en import como en export, de poder distribuir en Europa productos que nos vienen, en nuestro caso de Asia principalmente, pero bueno, puede ser de otras destinaciones, y viceversa, que podamos exportar a mercados lejanos productos que se fabrican en Europa. Yo creo que esto se está dando. Es cierto que se está dando recientemente y en los muy pocos años. Pero el primer fabricante chino de vehículo eléctrico, pues ha escogido el puerto de Barcelona para distribuir aquí desde el puerto de Barcelona. Un fabricante europeo conocido, pues va a embarcar ya con destino a Asia aproximadamente en las próximas semanas. Yo creo que son elementos que van en la buena dirección, que tenemos que seguir trabajando y apostando. Sin duda, este reclamo que hacía Enric no le falta razón, pero creo que sinceramente que estamos en la buena línea. Si analizamos hace relativamente pocos años, se está confiando en el Mediterráneo en general, en Copper, por hablar de un puerto en el que está siendo una fuerte entrada y salida de vehículos, y estoy hablando todo el rato de vehículo, de producto acabado de vehículo, pero también en el caso de Barcelona es muy destacable. Sobre la cuestión que comentaba Sarancha y al hilo de la intervención de Enric, que creo que ha sido brillante, verdaderamente, hemos tenido una pandemia, es lógico, la pandemia es una crisis sanitaria, pero haciendo abstracción de esta crisis sanitaria, que es una obviedad, lo que ha provocado es una crisis logística, de una forma clara y manifiesta, y en el sector marítimo se ha visto de una forma muy acelerada. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Enrique en su exposición decía, es que ya había flashes, ya había apuntes, donde esto lo marcaba y la pandemia lo ha acelerado. Yo creo que ha habido dos cuestiones que en parte se han comentado que son claves. Intrínsecas de la propia pandemia, aunque sí que ha habido una externa en el campo marítimo, que también ha influido muchísimo, que está influyendo muchísimo. Las dos intereses serían ciertos cambios en los hábitos de consumo, de servicios hemos pasado a los productos, y en ciertos flujos eso ha impactado de forma muy notable. Y el segundo son los confinamientos, los sucesivos confinamientos. Y cuando digo sucesivos es que no hemos ido todos a la vez. Empezaron en Asia, venido a Europa, etc. Hoy, bueno, hasta dentro de una hora o dentro de una hora y media, pero Shanghái está en confinamiento y se va a levantar ahora. El día 1 de junio se levanta en pocas horas y eso nos tiene que ayudar a reequilibrar, a ganar esa… Enrique ha utilizado la palabra de estabilidad, ¿no? No sé, ese equilibrio que pensábamos que teníamos, que era como una especie de equilibrio perfecto de esa tensión que antes se ha comentado, que realmente se ha prácticamente roto. Me olvidaba antes de una cuestión, cuando he dicho hay un factor exógeno a lo que es la pandemia, que es la falta de barcos, la falta de capacidad. Los armadores han optado por ser, por haber escasez, perdón, del tráfico marítimo, consecuencia de lo que había pasado en la crisis financiera del año 2008-2009, donde una sobrecapacidad hundió los fletes, hubo un exceso de barcos, hubo que achatarrar barcos, etc. Entonces, ahí el sector ha reaccionado, pero no se construye un barco en tres meses. Y eso va a tardar un tiempo. Un tiempo significa varios meses en alcanzar, en volver a alcanzar esa cierta estabilidad. Aunque, Enric, hablaba de nueva realidad, no será exactamente lo que fue, pero tampoco creo que debe de ser lo que es en este momento. Todos estamos aprendiendo de estos procesos y creemos sinceramente que si no tenemos una pandemia a corto plazo, no volvemos a tener una pandemia a corto plazo, quiero decir, se va a recuperar de forma extraordinariamente lenta, porque la bajada de abril del tráfico de Shanghái, que solo es comparable a lo que pasó en febrero del año 2020 en ese puerto, no se va a resolver dos meses después en todo el mundo. Vamos a tardar muchísimos meses en alcanzar ese reequilibrio, o esa nueva normalidad, o ese nuevo equilibrio. Pero, sin duda, yo tengo confianza en que así sea, aunque los deberes quedan muchos por hacer. Muy bien, gracias, José Alberto. Samuel, tu experiencia en ferroviario, también con grandes dificultades, o sea, que estos cambios, el incremento de costes, los cambios permanentes de lo que es el flujo de la producción del mercado, pues os afecta muy directamente. Pues sí, el ancha tanto a los operadores ferroviarios como también a los operadores de carretera. Yo creo que llevamos sufriendo diferentes tormentas. Y empezamos incluso antes en realidad del COVID, porque ya en 2019, durante el último trimestre, empezamos a enfrentarnos a esa nueva oleada de WLTP, que ya empezó a dañar nuestras cuentas de resultado. A continuación, nos enfrentamos al COVID, nueva tormenta que nos hizo todavía exponernos más desde un punto de vista también económico. Y, nuevamente, una nueva oleada, en este caso, de falta de materiales, tanto de semiconductores como ahora, provocado por la guerra en Ucrania, de otros materiales, lo que ya nos coge en una situación de mucho daño. Tenemos una situación patrimonial ya complicada, ya no solo las grandes compañías, sino también los pequeños autónomos. Y esto, verdaderamente, nos hace enfrentarnos a esta situación de una manera difícil. Hay tres elementos importantes que nos están dañando. El primero, lógicamente, es la caída de los volúmenes. Yo creo que esto es evidente. Hay un segundo elemento que todavía nos daña más que la bajada de volúmenes, y es la variabilidad que tiene la producción, cómo se comporta la producción en el día a día. Esto nos obliga a dimensionarnos, de alguna forma, de manera irregular. Hay días que tienes dimensionada, o que tienes un forecast de cargas del 100%, hay días que falta algún componente y, por lo tanto, cargas cero vehículos. Al día siguiente, han fabricado parcialmente esos vehículos y te juntas con la producción del día más los recuperados del día anterior, y, por lo tanto, ya no hablamos del 100%, hablas del 150-160%. Y la cuestión es cómo te dimensionas. Si te dimensionas por el pico máximo, el problema es que te arruinas. Si te dimensionas de una manera más racional, el problema es que en los momentos de pico no llegas a ofrecer ese servicio. Y ya llevamos muchos años, Arantxa, en las encuestas que hacéis al mercado, recibiendo, de alguna forma, la sugerencia o la crítica de que el ferrocarril es poco flexible. En fin, llevamos ya meses sufriendo ese ánimo por ser flexibles, pero a la vez, de alguna forma, deteriorando aún más nuestro patrimonio. Y un tercer punto que es, bueno, un factor exógeno también a la propia explotación del ferrocarril, pero que impacta en nuestra cuenta de resultados, y es los costes de energía. Desde el 1 de enero de este 2002, el coste de la energía experimentó en ese momento un incremento del 88%. Pero es que en abril, el 1 de abril, o sea, tres meses después, todavía sufrió un incremento sobre el incremento anterior del 58%. Fijaros que dentro de los costes de explotación de la tracción ferroviaria, aproximadamente el 25% es el coste de energía. Claro, esto nos deja de nuevo en una situación todavía de mayor desprotección. Y intentamos, lógicamente, encontrar una solución razonable, trasladando estos extracostes al mercado, pero estas discusiones no están exentas de emociones. Claro, toda esta circunstancia contrasta con los resultados que están recibiendo, están experimentando las empresas de automoción. En 2021, muchas de ellas batieron récord de resultado. Pero es que en 2022, en el primer trimestre, 16 marcas han vuelto a batir récord de resultado. De alguna manera, tenemos que encontrar un modelo sostenible, eficiente, y yo creo que, de alguna forma, esto lo vamos a vivir de manera forzada. ¿Por qué? Porque, miremos lo que tú decías, Arantxa, el resultado, la producción en España ha caído un 16% comparado con el mismo periodo del año anterior y un 12% las matriculaciones. Sin embargo, del ferrocarril estamos transportando casi el doble del volumen que transportamos el año anterior. Esto es un síntoma claro de que hay escasez de medios en el mercado. Y esto, de alguna forma, nos tiene que hacer pensar cómo afrontar el futuro. Hay fabricantes que ya estáis, de alguna forma, construyendo una lógica de largo plazo, una estrategia donde verdaderamente estáis posicionando al operador logístico de carretera o el ferroviario en un punto, digamos, estratégico. Pero hay otros fabricantes que todavía están aplicando antiguas recetas más cortoplacistas. Por lo tanto, yo realmente lo que pido al sector es que realmente decidan o definan dónde quieren posicionar al operador de transporte dentro de su cadena de valor. Y de esta manera que construyamos un futuro conjunto, un futuro robusto y que sea capaz de absorber estas fluctuaciones que vemos que van a surgir, como decía Enri, ya no cada año, sino incluso cada mes o cada trimestre o al menos varias veces al año. Muy bien. Si os parece, pasamos de la parte coyuntural a hablar de ese largo plazo que tú mencionabas. Efectivamente, lo que está saliendo es esa falta de medios, son insuficientes los medios. Hay un miedo especial por parte del sector, del sector del automóvil, que se comparte, por supuesto, con el sector transporte, de que no seamos capaces de poder transportar todo lo que necesitamos transportar cuando esta situación coyuntural pase y, por lo tanto, nos encontremos ya en una situación la que todos deseamos, la que es previa al COVID y a todo esto que nos está sucediendo. Y que además, bueno, pues cuente con eso, que lo mencionó Enric también perfectamente, que sean sostenibles y competitivos, es decir, esos medios sostenibles y competitivos a la vez. ¿Cómo veis eso? ¿Cómo lo veis a futuro? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entre todos? Todos formamos parte de esa cadena de valor del automóvil. Por supuesto, el transporte es parte fundamental, es un eslabón fundamental. ¿Qué podemos hacer entre todos? Si te parece, tú mismo. Por nuestra parte, respecto a ese equilibrio que decías entre sostenibilidad y competitividad, sin duda que yo creo que los últimos acuerdos que se alcanzaron con el Comité Nacional de Transporte por Carretera van en esa línea. Yo creo que todos somos conscientes de que el transporte por carretera y el resto de los modos tiene que ser competitivo. Al final, industria, servicios y transporte tienen que ir de la mano. Y en eso coincido plenamente con Samuel. Y yo creo que en esa línea hay medidas que están pendientes de desarrollo respecto a la mejora de la competitividad y la eficiencia del transporte. Y como antes decía Enric, respecto a los ecotracks o duotrailer, con la terminología que queramos, pero al final se trata de transportar más con menos o más de manera más eficiente. Porque al final este menos lo enlazo también con la parte social. Tenemos un problema respecto a la oferta, tenemos un problema también con los conductores. Y yo creo que en eso también estamos haciendo cambios para hacer más atractiva la función del conductor. Sin conductores, hoy por hoy, más allá de que cuando llegue el vehículo automatizado, pero hoy por hoy, sin conductores no tenemos transporte por carretera. Tenemos que también poner el foco en esa parte social, en intentar hacer las condiciones de los conductores más favorables para atraer talento y atraer gente a esta profesión y que no tengamos ese problema de oferta. Y luego también la parte de la sostenibilidad económica, que ya apunté al principio y creo que también es importante. Y un poco en línea con lo que decía Samuel, yo creo que el transporte tiene que estar dentro de esa toma de decisión. Al final se trata de ser más competitivos todos y con eso conseguiremos seguramente que la producción suba y que haya más transporte y todos ganaremos. Entonces, yo creo que tenemos el foco en varias acciones que sí que deberían permitirnos afrontar ese futuro con optimismo y con una oferta suficiente, competitiva y sostenible, que es lo que todos buscamos. Perfecto, gracias. ¿Continuamos? Sí. José Alberto. Sí, en términos de sostenibilidad, preferiría enfocarme a puntos sobre sostenibilidad más que en competitividad. Para el transporte marítimo, y aunque yo esté en el lado portuario, pero quisiera hablar sobre todo de todo lo que es el sector marítimo, el reto es brutal y el reto es la descarbonización. Y cuando digo que es brutal es que comparado con el sector de la automoción, después de muchos esfuerzos en el sector de la automoción, al menos la impresión que tengo yo, la dirección está clara. O sea, el coche eléctrico y el producto está claro. Los esfuerzos son enormes, pero ves que toda la industria está dando pasos hacia eso. De manera más coordinada, más apoyada por los gobiernos o menos. Pero hay una orientación clara. En el caso del transporte marítimo, que aunque solo representa el 3% o un poco menos del 3% de las emisiones de los gases de efecto de invernadero, es un elemento que también debe descarbonizarse. Y no va a poder estar descarbonizado en el 2050, totalmente descarbonizado en ese año, seguro. Y lo que es peor es que no hay una dirección clara. Sí que se están viendo distintas alternativas que ayudan a la descarbonización. Pero son varias las que hay en el mercado. Y aunque técnicamente se están consiguiendo sistemas de combustibles alternativos que no emiten o emitirán gases de efecto invernadero, el problema es su disponibilidad. Es que no hay disponibilidad para el volumen de la flota mundial que se está moviendo. Entonces, está claro que la solución no se ha encontrado o en esa dirección todavía no está clara, como seguramente hace años ciertos sectores tampoco estaba clara. Es cierto que en los próximos años se va a ver una aceleración porque se está viendo mes tras mes aceleración especialmente de las líneas marítimas principales. Pero en eso, los puertos no podemos esperarnos. Si cuando realmente los emisores más importantes tanto de gases contaminantes como de gases de efecto invernadero en los puertos están siendo los barcos, porque la parte de tierra, una está disminuyendo, dos tiene un componente relativamente pequeño, si lo compares en el conjunto de emisiones de una instalación portuaria, nosotros no podemos esperarnos más. Y por tanto, la opción por parte de los puertos y en nuestro caso de una forma muy concreta, pues es por la electrificación, es decir, que los barcos, al menos cuando estén en el puerto, puedan conectarse a la red eléctrica y puedan dejar de emitir. Es un reto técnicamente importante, muy importante. Hay muchos casos en el mundo, pero prácticamente son casos pilotos, excepto en Los Ángeles y en Long Beach, pero en Europa con frecuencias de energía diferentes, pues el reto es mayúsculo, tanto en términos de inversión, insisto, como en términos técnicos, pero estamos lanzados a ellos y la comisión en el paquete que está trabajando lo va a poner como obligatorio para todos los puertos de que existan estas infraestructuras, que se doten los puertos, al menos en la red, los puertos que pertenecen a la red core deben de estar habilitados para suministrar y eso es lo que debemos de hacer en espera de que toda la transformación llegue al sector marítimo que por las vidas útiles de los barcos va a tardar varios años en producirse. Muy bien. Pues yo voy a intentar responder a Enrique a la pregunta que hace inicialmente hacia el ferrocarril de si verdaderamente esto es viable o no es viable, si hay potencial de crecimiento del ferrocarril o no, a la vez que la parte de la ancha de sostenibilidad que tú planteabas. Yo creo y estoy totalmente convencido que si ha habido algún momento histórico donde he pensado que el ferrocarril se podría desarrollar es este. ¿Por qué? Porque creo que se están dando en este preciso instante cuatro elementos fundamentales al mismo tiempo. Uno habla de la sostenibilidad de alguna manera. La evolución medioambiental es un hecho que es insostenible y aquí sabemos que el transporte se posiciona como uno de los principales emisores de CO2 y ya cuenta con el 30% de las emisiones totales. Por lo tanto, aquí el ferrocarril es el elemento o es el modo de transporte más sostenible que existe o uno de los más sostenibles que existe a día de hoy. que emite un 80% menos de emisiones de CO2, consume seis veces menos energía, de alguna manera es capaz de reducir los costes externos hasta 12 veces. Por lo tanto, este es un principal elemento, el de la sostenibilidad, factor exógeno al ferrocarril. El segundo es el del propio sector ferroviario. Yo creo que, por un lado, los operadores ferroviarios, sí que es cierto que desde la liberalización el mercado, o al menos la liberalización, no ha conseguido dinamizar la demanda. Esto es una realidad. Pero lo que se ha conseguido es que ahora mismo los operadores privados ya prácticamente estén a un nivel de equilibrio en relación a Renfe. Quiere decir que ya su cuota de mercado es superior al 40%. ¿Esto qué ha conseguido? Ha conseguido que se dinamice la competencia entre ellos y esto nos ha llevado a ser un poquito más eficientes. Si somos un poquito más eficientes, a la vez estamos consiguiendo ser más competitivos como sector. Un segundo elemento es las infraestructuras. Y aquí no puedo dejar de mencionar el corredor mediterráneo. Sé que llevamos muchos años hablando del corredor mediterráneo. Es algo que viene, pero no acaba de llegar. Pero yo creo que ya aquí sí que la ejecución de las obras están bastante avanzadas. Y aquí en Río creo que Martorell va a estar conectado, sin lugar a dudas, finales del 23, principios del 24, también el puerto de Tarragona, que es otro nodo fundamental para el ferrocarril. Y Valencia, veremos si para finales del 24, principios del 25, lo tenemos conectado. Pero con eso conseguiríamos prácticamente tener el 50% del volumen terrestre internacional en ancho UIC y por lo tanto con un modelo de explotación bastante eficiente. Un tercer elemento es el mercado en sí mismo. El mercado y la automoción es un claro ejemplo de industria que está apostando por modos de transporte sostenible. Mientras que el ferrocarril tiene una cuota general del 4% en España, la automoción ya está en línea del 14%, en líneas generales, pero si pensamos en todos los volúmenes de vehículo terminado que salen de las factorías hacia los puertos, aquí llegamos prácticamente al 85%. Por lo tanto, la automoción es una industria clara de compromiso hacia el ferrocarril. Y hay un cuarto elemento para mí determinante y es el apoyo de las instituciones. Yo creo que este realmente es el que está determinando ese punto de inflexión. Por un lado, la Comisión Europea, a través de su European Green Deal, se ha marcado como objetivo incrementar la cuota ferroviaria en Europa al 30% para 2030. Aquí, el Gobierno español, a través del MIRMA, ha desarrollado un plan llamado Mercancías 30. El objetivo principal de este plan es también incrementar la cuota modal de ferrocarril y, en este caso, incrementarla del 4%, que es la cuota actual, hasta el 10% también para 2030. Y este plan está construido en seis bloques y tiene una dotación presupuestaria de algo más de 8.000 millones de euros, de las cuales, prácticamente 7.000 millones van a infraestructuras, pero que hay una parte importante que va hacia el mercado ferroviario. Uno de los paquetes de ayuda es incrementar vagones y locomotoras en un paquete de en torno a 120 millones de euros. Otro de los paquetes también en línea con lo que hablábamos antes y Enrico mencionaba de la digitalización. Hay un paquete de 50 millones de euros que va también al desarrollo de la digitalización en la cadena de valor del transporte. Un tercer paquete que está muy vinculado a la intermodalidad, quizá más a la parte de piezas, no tanto de autos y de tal forma que logremos incrementar esa cuota del transporte. Y también un paquete de coincentivos para la promoción del transporte ferroviario con un paquete de 60 millones. Por lo tanto, y a cabo, realmente considero que es el momento del ferrocarril y estoy convencido que en los próximos años va a ser un protagonista en el transporte terrestre. Nuria, si me permites, me gustaría abrir los micrófonos por si acaso hay alguna pregunta en la sala, aunque solo sean un par de minutos, pero creo que, bueno, que es probable que algunas de las cosas que se han dicho pues hayan suscitado alguna pregunta concreta en la sala. No sé si queréis comentar algo. Pues aquí delante os presentáis, por favor. Hola, ¿qué tal? Juan Pedro Juerquera de Pecobasa. Habéis estado hablando antes que uno de los parámetros que se utiliza para las ayudas o para fomentar el cambio al modo ferrocarril son las toneladas y quizás en el vehículo terminado se tendría que utilizar algún otro parámetro que fuera más ajustado a la realidad, ya que en vehículo terminado se transporta más en volumen que no toneladas transportadas y quizás sería mejor dar una vuelta a ese parámetro para ajustarse más a la realidad. Que te estás refiriendo a los ecobonos, ¿no? A las ayudas que hay actuales que comentaba Samuel. De los eficientivos y tal. Bueno, de alguna manera no puedo estar más de acuerdo lógicamente. Este paquete o este plan de mercancías al 30 lo hemos recibido desde el sector ferroviario con muchas expectativas y va a ser mucha ilusión porque es la primera vez que verdaderamente se pone al ferrocarril la agenda política. Por lo tanto, gracias desde el ferrocarril. Pero sí es cierto que hay algunos elementos yo creo que deberíamos de trabajar más en profundidad. Uno, el que tú estás mencionando y por otra parte también hay un elemento importante es quién recibe estos ecobonos. Y esto es algo que con Arancha hemos discutido en algún momento porque de alguna manera como están diseñados los ecobonos es que van directamente hacia la empresa ferroviaria ni siquiera hacia el operador ferroviario. hacia la empresa ferroviaria. Y nosotros lo que hemos propuesto desde un primer momento es que estos ecobonos vayan a la demanda o sea al fabricante de automoción porque al final es el que va a dinamizar realmente el incremento de cuota. Bien, profundizaremos sobre esos temas con la administración. Quizá no sea ahora el momento no tenemos tiempo pero hablaremos para que efectivamente estos ecobonos que ya que se han hecho los esfuerzos puedan ser efectivos suficientemente efectivos al menos para el sector del automóvil. Muy bien, yo cierro ya Yo tengo una pregunta por eso a ver Arantxa porque comentabas esta caída de la producción de un 16% ¿hasta cuándo seguiremos comparándonos con cifras del 2019? Porque es verdad que no podemos todavía hacer la fotografía de los años precedentes porque estábamos en una pandemia 2021 entonces ¿hasta cuándo seguiremos comparándonos eternamente con el 2019? ¿Quieres decir que cuándo vamos a conseguir la recuperación ¿no? Bueno a mí me encantaría saberlo también Bueno en principio sí que pensamos que a partir del año que viene muchos de los problemas que se han mencionado pues pudieran estar ya medianamente resueltos sobre todo la parte del abastecimiento de microchips veremos a ver todo el tema añadido de la guerra de Ucrania y todo lo que eso conlleva en restricciones de lo que son materias primas y otro tipo de componentes que también están haciendo mucho daño al sector y por supuesto todo el tema de la situación económica en general y la incertidumbre que se crea en general tenemos ciertas esperanzas de que para el año que viene empecemos ya a tener una situación mucho mejor en el momento en que podamos tener una producción de acuerdo a nuestra capacidad productiva que no es la situación actual pues está claro que muy probablemente la demanda la acompañará porque hay demanda retenida que está a la espera de poderse materializar con lo cual no sé contestar exactamente a la pregunta pero creo que a partir del año que viene podríamos ir en una senda poco a poco supongo bueno lo que constatamos al final es que hablamos del ferrocarril la irrupción que viene que viene es verdad como estamos ligados en el sector logístico con la importancia de los puertos pero al final el durante el gerundio se hace imprescindible contar con el transporte terrestre y es en ello en el que tenemos que seguir combatiendo para revertir la tendencia de estos últimos tres años muchísimas gracias a los ponentes a Jaime Moreno José Alberto Carbonell Samuel Nevado también a Enric Martí de SEAT y sobre todo a la moderadora Arantxa Mur directora del área de economía y logística de ANFAC que es la asociación española de fabricantes de automóviles y camiones y que ha sido también nuestro sponsor principal de este panel nosotros hacemos como siempre cinco minutos de pausa y ya vamos a por el último panel para hablar de farma antes hemos hablado en el sector de la medicina de cómo se gestiona la logística dentro de los hospitales ahora nos centramos más en la industria farmacéutica hasta ahora gracias a todos gracias